Mira, un padre buscando la merienda de sus hijas. Y tiene que ser lo mejor. Porque son sus hijas. Son todo marcas originales Aldi, porque tiene que ser bueno y barato. Porque comen como lijas, lo bueno gusta. Barato, gusta más. Ahorra con el yogur natural. A solo 1,19 el pack, un 14% menos. Baratísimo. Así de fácil. Así de Aldi.